Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana y me gustaría platicarles mi experiencia que tuve con Jorge. Yo tuve un par de situaciones desde muy joven donde me vi muy complicada encontrar al dentista ideal para mi situación, porque la situación que traigo es genética. Sin embargo, pues bueno, vi diferentes opiniones y siempre me vi como en la parte de que tal vez era muy complicado poder hacer una estructura bien de mi boca. Pues me recomendaron con Jorge, lo vine a visitar y quedé encantada desde la primera vez que lo conocí. Pues me dio la opción muy rápido de poder salir adelante con mi situación de mi boca, muy práctica la opción que me dio. Me dejé llevar, me quedé en sus manos y pues bueno, estoy el resultado que tengo, estoy fascinada, lo recomiendo al 100%, sinceramente me cambió la vida porque no hay como sentirte segura con una sonrisa. Entonces, pues bueno, si tienen la opción de buscar a alguien, es muy recomendable Jorge.